Las buenas noticias llegan para los amantes de la natación, ya que el Instituto Costaricense del Deporte aprobó 500 millones de colones para la construcción de una piscina olímpica en Pérez Celedón. La noticia fue confirmada por el ministro de Deportes Hernán Solano durante su participación en sesión municipal, donde se aprobó un convenio para desarrollar la iniciativa. La piscina tendría un mínimo 25 metros de largo y 25 metros de ancho, pero el tamaño dependerá de los estudios que se lleven a cabo. Los recursos aprobados serán incluidos en los siguientes presupuestos extraordinarios del ICODER y de la Municipalidad, que serán enviados a la Contraloría General de la República para su análisis y aprobación. Paralelamente se empieza a trabajar con el Ministerio de Planificación, donde se contemplan los estudios a realizarse, como es el del suelo y los respectivos permisos. Lo que sigue ahora es que con este acuerdo son parte de los requisitos. El ICODER tiene que presupuestar en el próximo presupuesto extraordinario que se envía a la Contraloría y iría a estos recursos. La idea es que el Consejo Municipal, de manera simultánea, en el próximo presupuesto extraordinario también lo manda. O sea, ya ellos tienen la certificación de parte del ICODER. Para ir paralelo, el acuerdo también nos permite poder avanzar un poco también con el Ministerio de Planificación Nacional para lo que es también algunos recursos para pago de estudios que hay que hacer, ¿verdad?, de lugar, estudios de suelo, estudios hidrológicos, si tuviera que hacerse. El tema de CETENA, que también tiene que hacerse. Para hacerlo, digamos, más rápido, ¿verdad?, y no tiene que hacer, primero no usar recursos de acá, sino que usar recursos de planificación y que van a arrojar, digamos, resultados más rápidos que vaya permitiendo, digamos, de manera paralela, trabajando con el ICODER, lo que van a hacer los diseños de la piscina, eventualmente porque se aprovechan los diseños que tenemos en San José o porque se aprovechan los diseños de otros lados donde también se están haciendo piscinas, digamos, Moravia y el Cantón Central de San José. El titular de deporte considera fundamental este tipo de estructuras que permitirán la práctica de la natación hasta del triatlón. Bueno, el mínimo tendría que ser una piscina de 25 metros de largo y eventualmente de ancho. De pronto son las piscinas ideales, no solamente para competir, sino también para el tema de ser una piscina para la actividad física de todo tipo de personas, ¿verdad?, pero es parte del diseño que hay que hacer, pues se puede practicar no solamente en natación, sino triatlón, por ejemplo. Especialmente aquí, digamos que no, y la playa que más tenemos cerca es la de Dominical, pero bueno, se podía usar la piscina para tal hecho. Habría que pensar, es un tema que hablé con Rosibel, de la posibilidad de, si se hace, si se puede pensar en una piscina, digamos, de 50 metros, habría que ver si vale la pena o no, eso hay que estudiarlo bien, pero digamos, idóneamente la mayoría de las piscinas son piscinas de 25 de largo por 25 de hacho. Estamos hablando de una cosa muy grande respecto a la piscina que nosotros conocemos como piscina aquí en el Polideportivo. Cuando la hagamos van a ver la piscina del Polideportivo muy chiquitica. Esta piscina será construida en una propiedad que tiene el Ayuntamiento en Daniel Flores y se trabajará en alianza con el Municipio y el Comité Cantonal de Deportes. Esa sería una primera etapa del gran proyecto de un complejo deportivo regional que se quiere construir en el Cantón. El proyecto de la piscina estará arrancando, por lo que aún no se tiene la fecha para el inicio de las obras, pues se dependerá de los estudios y de las aprobaciones de los presupuestos. Esta noticia fue recibida con mucha alegría por parte del Comité de Deportes del Cantón. Realmente en representación de la Junta Directiva, la verdad que muy contento. En esto no hay que quitarle méritos a las personas que iniciaron con el proyecto y hoy se culmina con este gran detalle. Es un gran premio para el Cantón y también para poderle sacarle el mayor provecho y disfrutar al máximo de este complejo. Y la verdad es que no hay palabras con que sentir esa felicidad, principalmente mi persona, llegar al Comité a una buena etapa y recibir hoy ese gran detalle de don Hernán. Según el titular de deporte, la intención es contar con la infraestructura deportiva competitiva a nivel regional en los seis cantones. Como parte de las inversiones que vienen para la zona sur se incluye la construcción de una pista atlética en Buenos Aires de Punta Arenas, con un aporte de 500 millones de colones, y un gimnasio con medidas competitivas en corredores, también con un aporte cercano de 500 millones de colones.